Mientras el personal de la Policía Estatal Preventiva, PEP, se encontraba en un recorrido de prevención y disuasión del delito fueron agredidos por civiles armados. El ataque armado habría ocurrido sobre la carretera estatal 358 muy cerca de la comunidad del cargadero. Habrían sido sujetos a bordo de un vehículo quienes al ver la patrulla les comenzaron a disparar, minutos después de las 8.30 horas de este lunes. De inmediato los uniformados respondieron la agresión y se dio un intercambio de disparos entre la autoridad y los civiles quienes mientras disparaban huían a toda velocidad, al verse alcanzados comenzaron a tirar estrellas metálicas ponchallantas. Los presuntos agresores huyeron del lugar con dirección desconocida, no se reportaron heridos o personas sin vida por parte de los elementos de PEP ni presuntos responsables.